Y nos vamos a ir reutilizando, cargando en el inicio, chicos, los bailarines, salir, vamos subiendo la cercanía, salir al cómodo, 300, da la nota, vamos, chicos, vamos subiendo la cercanía, por favor, y nos vamos reutilizando, así, eso, ahí vamos subiendo, chicos, vamos subiendo la cercanía, ahí va, muchas gracias, Dani, por arrancar, y de esta venida se va reutilizando, el centro de prueba, y va, un placer, un matadino, ¡Muchas gracias, Dani, por arrancar, y de los 5 años, de los 5 años!